Hola, yo soy Charly y bienvenidos a de primera el programa de redes sociales donde estaremos haciendo un repaso al marcador que nos dejará la gran final del torneo Apertura 2021 Antes de comenzar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas, también puedes comentar, darle me gusta y compartir este video Ahora si comenzamos Y la gran final del torneo Apertura 2021 se disputó el pasado domingo 19 de diciembre a las 3 de la tarde en la cancha del Cucatelán donde los salvos de la alianza se llevaron la victoria 2 goles por 1 ante los gallos del platense Y los goles en este partido por parte de los capitalinos fueron un doblete de Dubies Riascos al minuto 36 y al minuto 69 Y por parte de los de Zacatecoluca el gol fue anotado por Manuel Landazuri al minuto 54 Y con esta victoria de 2 goles por 1 de los salvos de la alianza ante los gallos del platense en la final de la Apertura 2021 Logran su corona número 16 y empatando con la misma cantidad de títulos al equipo de San Miguel el Deportivo Águila Y quedando así a solo 2 títulos de Club Deportivo Fas que posee 18 coronas de campeón nacional Y de esta manera terminamos el torneo Apertura 2021 Dejándonos como campeón al equipo de la capital Alianza Fútbol Club Muchas felicidades a los salvos También quiero agradecer a todas las personas que a lo largo de este torneo Apertura 2021 Se han pasado por mi canal y hemos disfrutado juntos de los videos, reacciones y de todo el contenido que hemos subido Tanto de los juegos de la primera división y de la selección nacional de fútbol Y les hago la invitación que para el próximo torneo El Clausura 2022 También estaremos creando contenido de la primera división y de los juegos de las eliminatorias mundialistas de la selecta Cucatleca Así que si aún no te has suscrito al canal te hago la invitación nuevamente que vayas y lo hagas Que pasen felices fiestas y que para el próximo año, el 2022 Que nunca nos falten los goles